Buenos días, nosotros tuvimos la suerte y yo tengo particularmente la suerte de haber hablado mucho con él y para mí el rol de la ciencia, los divulgadores, los investigadores, aquellos que le dedican horas a hombre que han estudiado y que son premiados a nivel nacional e internacional son personas claves para hablar en estos momentos, él recibió el premio, ni más ni menos que el premio Conex hace muy poquitos días, estoy hablando del científico, del investigador Alejandro Tato Vila a quien lo tengo del otro lado, él está en Chile y es un placer hablar con vos Tato, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal Nacho? Buenas noches, ¿me escuchás bien? Te escucho bien y te agradezco, no solo por esta entrevista, sino porque te saqué de un momento de distensión en este congreso que estás en Chile, me dijiste justo a las 8 arranca el cóctel y tengo que conectarme pero te vamos a robar poquito tiempo, Tato, primero te pregunto, ¿qué andás haciendo allá en Chile? Estoy acá, vine a mi trabajo en una charla en el Congreso de Infectología Chileno Bien, perfecto, excelente Recibiste el premio Conex, ¿qué significa esto para vos? Es un mimo, los premios Conex son por el trabajo hecho en los últimos 10 años ¿Cómo te llegó? ¿En qué momento de tu vida personal y laboral? Sí, me llegó, bueno, como siempre digo, los premios lamentablemente, sobre todo en ciencia se terminan dando a una persona, cuando en las ciencias experimentales es el resultado en mi caso particular de más de 30 años de trabajo o sea que yo lo que siento es un momento, no estoy terminando mi carrera pero tampoco la estoy empezando, es un momento de madurez científica que estoy recogiendo mucho trabajo y es un gran agradecimiento que yo tengo a mis maestros, a mis discípulos y a todos mis colegas que son como 100 personas, si los quiero contar, a lo largo de mi carrera que contribuyeron a hacerme a mí así que es un premio compartido puede sonar trivial, pero es totalmente honesto Es obviamente también el premio al trabajo en equipo tuve la posibilidad de escuchar tu discurso tu discurso tuvo un contenido social muy importante en estos tiempos que estamos viviendo previo al balotar con un candidato que se expresó abiertamente sobre la ciencia sobre el rol del CONICET ¿Por qué sentiste en dar este discurso apostando a la investigación apostando a la ciencia y a la inversión obviamente del Estado en este tipo de factores tan importantes? Bueno, creo que es un momento en que hay que tomar partido sin hacer partidismo porque no estoy afiliado a ningún partido político creo que hay que tomar partido y no tiene que ver solamente con la ciencia pero ya que vos me preguntabas yo creo en un modelo de país en crecimiento un país en el cual haya posibilidades para todos y todas los habitantes y eso uno de los vehículos en que lo han logrado los países civilizados es la educación y la ciencia poder dar trabajo de calidad que la inversión en pesos que se da en la ciencia se traduzca en productos y en patentes que lleven a exportación de dólares esa es una forma que podemos convertir pesos en dólares eso es lo que han hecho todos los países que son ricos, digámoslo de cierta manera o que tienen un buen pasar entonces, si uno mira los números los países ricos son los que más invierten en ciencia ahora, invierten en ciencia porque son ricos o son ricos porque invierten en ciencia es la pregunta que nos tenemos que hacer porque a veces dicen es como, quiero tener un ballet porque soy millonario y tengo un ballet para mi país no es así en verdad, esto no es una reivindicación sectorial no estamos hablando de salarios ni puestos de trabajo sino de un país con todas las ciencias incluyendo las ciencias sociales que dan espíritu crítico que ayudan a generar políticas públicas digo esto porque han sido últimamente en las redes destratadas en general tomando algunos casos puntuales de títulos de proyectos que se prestaban a la burda que yo no puedo juzgar porque no trabajo en ciencias sociales pero necesitamos sobre todo en un momento crítico con la pobreza que hay en Argentina que los cientistas sociales ayuden en relación a este punto y lo que dijiste hacer política partidaria sin partidismo es justamente la necesidad del rol social de la ciencia y acá te voy a hacer una pregunta que es muy abierta y no sé si amerita y si se puede responder pero para el ciudadano común ¿para qué le sirve la ciencia? Excelente pregunta en primer lugar si nosotros miramos alrededor todo lo que tenemos es una aplicación tecnológica que salió de la ciencia ahora ¿cuánto de lo que usamos y tenemos alrededor nosotros viene de conocimiento o de tecnologías desarrolladas totalmente en el país? muy poco entonces tener ciencia local y tener una política científica más allá de cuál sea el partido que esté el poder que se mantenga y que se aumente en el tiempo va a permitir que nosotros empecemos a generar tecnología propia que podamos exportar cosas elaboradas con valor agregado y no sólo exportar commodities como seguimos haciendo hace 150 años entonces es la única manera y obviamente el retorno no va a ser inmediato es una inversión a mediano a largo plazo la ciencia que tiene que ser política de país no política de un partido político acá pongo un ejemplo me lo podés validar o decirme que no es así pero el caso del litio el hecho de exportar la materia prima y comprar la batería una locura es retrotraernos a 500 años atrás correcto y hay un ejemplo para ver cómo un país puede salir de la pobreza es Corea Corea a mediados de los años 60 salía de una guerra civil tenía creo que 70% de analfabetismo mucha pobreza un PBI per cápita de 300 dólares hoy Corea que es uno de los países del mundo que más invierte en ciencia y tecnología más de un 4% entre el Estado y los privados tiene un PBI per cápita arriba de 40.000 dólares entonces estamos hablando de más de 50 años al inicio empezó invirtiendo el total durante 15 20 años solamente el Estado cuando era un país mucho más pobre de lo que es Argentina hoy de a poco fue formándose recursos humanos nosotros ya los tenemos además esos recursos humanos tenemos que evitar que se vayan tenemos que para la gente joven ofrecer condiciones para que nuestro talento no emigre se queden en el país o si van al exterior como yo lo hice cuando terminé mi doctorado para formarme que regresen traigan acá lo aprendido tenemos que generar un ecosistema perdón te cierro con esto un ecosistema virtuoso en el cual la inversión del Estado en ciencia básica dialogue con el privado generemos más empresas de base tecnológica ¿qué está sucediendo? acá en la provincia de Santa Fe en Rosario tenemos muchos ejemplos en los últimos 10, 5 años eso te iba a decir cuando vos hablabas recién de que el Estado comienza y después se arma el ecosistema pasa en el polo tecnológico pasa en el IBR y Rosario hoy es un ejemplo de la intervención del Estado y de las empresas para que la tecnología y la ciencia crezca eso es replicarlo a nivel nacional si no pasa eso ¿me voy a contar? sí, dale, dale un ejemplo puntual puedo fallar en algún número me gusta dar números muy precisos una empresa que estaba en las afueras de Rosario Terragene la fundaron dos personas que se formaron en el IBR en la Universidad Nacional de Rosario empezaron con un pequeño emprendimiento como se dice de garage bueno hoy Terragene tiene 450 empleados gran cantidad de los empleados son doctores lo cual le da una calidad importante exportan a 80 países distintos y creo que lo que ellos exportan en dólares es el equivalente al 40% de las exportaciones de tecnología de alto nivel de toda la provincia de Santa Fe una sola empresa tecnología entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? generar muchos Terragene muchas de estas empresas que van a dar trabajo de calidad y que aparte bueno eso genere una cadena virtuosa porque al exportar empiezan a necesitar materia prima de otro tipo de industria local que necesita plástico empaquetar esto o el otro en el cual se necesita obviamente también gente que sepa oficios que esté bien formadas en la escuela secundaria esto no es solamente trabajo para los que hicieron un doctorado en la universidad pero es una cosa que genera muchas oportunidades a la industria local pero Tato hay que explicarlo así como lo estás haciendo vos porque si no la gente no entiende y no tiene tampoco por qué entender cuando viene un candidato y dice voy a cerrar el Conicet o no voy a invertir en ciencia lo que está diciendo es no voy a generar empleo futuro no se van a formar empresas no va a haber puestos de trabajo no va a haber exportación ahí está el foco ahí está el punto me parece que es lo que hay que comunicar para entender el rol de la ciencia en este país que es tan importante correcto y aparte es todo el entramado acá no es solo Conicet que es lo que fue que se atacó en particular sino que es Conicet el INTA la CONEA las universidades públicas y privadas o sea hay todo un entramado generando conocimiento y que nos vinculamos nos estamos vinculando mucho más eficientemente que lo que hacíamos hace 10 o 15 años hay un músculo que se ha ido fortaleciendo en dialogar en el sector entre el sector público y el sector privado que no teníamos tradicionalmente en Argentina Tato yo te quiero agradecer muchísimo este contacto felicitarte nuevamente me gustaría que cuando estés en Rosario y tengas un huequito te vengas acá y seguimos y seguimos hablando y por último preguntarte en qué qué locura hay dando vuelta en el mundo de la ciencia que puedas compartirnos che estamos investigando esto que va a ser impresionante o tal cosita qué podés compartirnos a ver en qué andan bueno mi grupo en particular seguimos trabajando hace mucho en un tema que lamentablemente no son buenas noticias sino que es resistencia a antibióticos acá lo estamos discutiendo hay nuevos fármacos que están saliendo nosotros tenemos convenios con varias empresas farmacéuticas y lo que vemos es que la resistencia a antibióticos se sigue diseminando y cada vez es más grande y puede haber una próxima pandemia que sea bacteriana la buena noticia es que en Argentina tenemos que se aprobó el año pasado casi por unanimidad una ley de uso control y prevención de los antibióticos esa es una muy buena noticia porque esto significa que al tener un uso racional que no se vendan los antibióticos va a mejorar la salud y va a disminuir la cantidad de infecciones posibles en la población perdóname Tato hay algo que no entendí están detectando que hay una resistencia al antibiótico cada vez hay más resistencia a antibióticos en las bacterias claro son genes que se diseminan y para darte un te doy un dato que viene del instituto Malbram una bacteria Clepsida pneumoniae bien esa era resistencia el 10% de las cepas que encontraban en aislados clínicos antes de la pandemia resistían a los antibióticos de última generación ahora el 33% de las cepas de esa bacteria resisten a los antibióticos de última generación en solo dos años cambió eso en la pandemia eso es gravísimo que dato o sea es muy posible lo que decías hace un ratito que pueda llegar a haber una pandemia bacterial ¿no? correcto pero bueno esto hay que transmitirlo ahora con la ley de antibióticos no se va a poder ir a la farmacia y comprar antibióticos como si te compraras una aspirina sino que se necesite una receta para hacerlo como un psicofármaco por ejemplo y que no se usen animales solamente para engorda y preventivo porque en definitiva eso termina llevando a los pacientes que están hospitalizados bueno ese es un gran problema la Organización Mundial de la Salud habla de el proyecto Una Salud Humana Animal Ambiental bueno eso es lo que tenemos que poner en la agenda en Argentina porque es agenda global Tato te agradezco muchísimo este contacto vaya a disfrutar del cóctel y nos vemos prontito bueno gracias un abrazo hasta luego ahí pasaba Tato Vila un lujo investigador científico del CONICET de la ciudad de Rosario ganador del premio Conex no cualquiera se gana un Conex y obviamente dando su postura diciendo la importancia de tener ciencia de tener investigadores y de que el Estado obviamente participe en eso que después se transforma en un ecosistema general donde empieza a tomar vida propia bueno llevamos unos 10, 15 años de eso nos faltan como dijo Corea 30 más hay que seguir por ese camino y no hay que aflojarnos vamos a una pausa cortita y ya volvemos